Perdón, no sabía Estoy aborrecido de este juego Es más, vamos a ir matándonos, mejor Mira Vamos a ir matándonos Es para mi irla sin sazón y sin arroz Nacho, lo que este arroz está rico Ya he repetido como Si repito, ahora voy para la quinta vez ¿Qué es eso? Lo que estoy grabando un video Compártate y voy a hacer la presentación ¿Ok? Que estoy grabando para YouTube y voy a hacer una presentación ¿Ok? Hola, mi nombre es Glons X 23 Hoy estaremos haciendo unas cositas para Fortnite De la siguiente manera Estaremos Jugando Un juego Wow Que presentación tan brutal Loco, me encantó Espérate Para ponerle esta porquería ¿Por qué? ¿200 de escudo? ¿Qué es esto? Ah, ok, ok ¿Lo pongo 200 de escudo? Pues dale Si se caen las pistolas Déjame saber Si, si, si Si, si Si, cuando te mate Este, persígueme, idiota Dios mío Primera averigua Deja de estar burlándote de mi irla Asquerosa Y no te voy a matar Mira, mira Esto es más fácil Esto no es más fácil Ay, Dios mío Es que tú no piensas en verdad No me mates hasta que yo coja mis estúpidas pistolitas Que yo no Ya yo termine y yo no te he matado Tramposo ¿Todavía? ¿You termination? Ok, qué bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Este chavate ya te cogí la altura No, espera Me cago en la mano No fue el te reto 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 Ay, Jesús Ay, Jesús Eso me arrozó Glorias al señor Ay, Dios mío Esta porquería pistola Franco tirado espesa No sirve para nada Mamá, mamá, mamá Bueno, bueno, amigo Hoy estaremos Ok, señores Hoy estaremos haciendo ¿Qué tú harás? Ven, 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 ven Dale, vamos Ya empezamos a caernos Muy bien Exacto, Kevin Yo no me enfocó No es eso Es una falta de respeto Ese a la maldita humanidad No es eso Mira que esta estúpida Porquería de muñecas Construye Que fuerte respeto Hacia esta maldita humanidad No 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 Tú tiró una híbrer Te hay di toho Camista como tú Hac phase Como tú Hacete tan rápido Para allá abajo porque tú vas bien rápido para allá vamos me está dando la liga 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 si soft me siento tan feliz porque una semana en más quiero apagar el playstation porque ha hecho me siento tan cool ha hecho si estaba en la maldita escuela esa ay dios mío esto y esto no quería funcionar por poco un infarto porque yo brinque de aquí hice esto y después hice aquello y después brinque de la gran que yo había formado y salí polio era no te había visto sorry i'm so sorry perdónale ok mira que tú quieres ver algo brutal y que voy a hacer ahora esto es lo que voy a hacer ahora ah 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 ay dios mío esta basura que te para hasta control estúpido tienes ganas de chaval mira esto mira esto mira esto mira esto todavía tiene chaval jesús amén 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 arriba sale el nombre loco yo puse eso me dejaste con 72 de vida que me dejaste con 72 de vida que me dejaste con 72 de vida a ah 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 Mira, maldita porquería Ay, loco, loco, loco Mira, 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 mira Yo voy a bajar Vida Veintisiete horas Eso Por poco me da Ok, ok, ok Tengo todito, todito Yo esta esquina de la nena esta me gusta Ya lo pongo a matar Ya Ay, supongo que loco Voy a bailar, pero no Me encanta. Toco, tu medicación está bien mala. ¿Qué? La medicación está bien, madre. Tu medicación. Oh, la medicación. Mira esto. Oh! Sin mirar. ¿Qué fue eso? Se dispara ahí sin mirar. Ah, esa no funciona. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. ¿Qué es eso? Dale, dale, dale. Eso es lo que quería. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que quería desde un principio. Y dile a tu hermano que no se maten hasta que tengamos las pistolas. No he intentado cerrar aquí. No funciona. No, no, no. No funciona. No funciona. No funciona. ya control y bien ayayayay ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? No, no te dejes ese ¿En serio? Ah, con graso ¿Cuándo tu hermano se va a unir? Ya, 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 ya ¿Tú me dejaste ese cincuenta y cinco? Me habías dejado Con los disparos que me... ¿Quién es ese? Es que se unió No, pero se unió otro Aparte de tu hermano ¿Quién se llama? Empezaba con la... No llegué a ver el nombre por completo Pero empezaba con... Con la... Con la I riega Ah, ya se unió Dale, dale Ya, dale, vamos a... ¿Ya se unió? Vamos a ver si le mete Ya, no termina ¿Ya se unió? Ok papi, ahora vamos a meterle ¡Raa! Empezame... Oh, que empecé me contrata Porque yo no uso La pistola No me maten No me maten Ya No me maten 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 y 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 porque y 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 Yeren vamos a partir a estos basura, a estos trash, vamos a enseñarles quienes somos nosotros, ellos son bien trash, yo, yo, no, no estoy diciendo nada Amigos Yeren, vamos a partirle estos colichitos, gritos, gritos Yeren, ¿qué estás jugando, Nene? ¿Qué te gusta, Nene? Gordo 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 ¿Estás jugando Jaden o Nene? ¿Estás jugando Nene o Jaden? Oh, ok, ok, ahora me siento más seguro Ok Ok Jaden y yo también me van a enseñar quienes son su papá Oh, yo no voy a hacer esa porquería. Yo, yo. Oh, wait. No build battle. You don't want to do no build battle. F3 fall. F3 fall. No. No 2. You want me to do what Pablo? F3 fall. No. Jaden tiene un micrófono. Si, yo lo veo. Oh. All right. Ustedes van a ver. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. You're trash. Yeah, yeah, yeah. And the bench. I think I'm with Jaden. What is this? What is this? I'm with Jaden. Oh, oh. You want to do that? I didn't mean. I'm with Jaden. Oh my god, this guy is so trashy. Yeah, he's doing it. Oh, amigo. Oh, amigo. Oh, amigo. Uh, amigo. porque tu amigo está contigo yo no quiero tu amigo, tu amigo es pato tu amigo es pato, tu amigo es pato 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 ¿qué tiene? baja ok miño tu amigo es pato tu amigo es pato este es el super máximo vamos vamos ustedes van a saber quién es su papá en este juego vamos a saber vamos a saber pa guardate y 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